Primero que todo quiero agradecer al comité organizador de estas terceras jornadas de reflexión científica Exordium Transcomplexus la oportunidad de permitirme expresar para ustedes lo que se ha denominado Agentes, Diálogo, Hipermodernidad, Triada Transcompleja, cuya disertación busca abordar de una forma diferente la relación médica y su incertidumbre ante la salvaguarda de la salud, el alivio del dolor y el cuidado de sí mismo y del otro en el eterno presente donde lo hiper es el movimiento constante y acelerado llevado a su máxima expresión. El ejercicio de la medicina es sin duda una víctima moribunda de los enquistamientos lingüísticos y paradigmáticos que a través de la historia han definido e interpretado su protocolo. El encuentro médico es una alternancia entre los momentos hablados y los momentos percibidos de la observación. En estos dos momentos el lenguaje tiene su actuación estelar y el diálogo entre los agentes del acto médico es inevitable y necesario. Desde el enfoque integrador transcomplejo se pretende escudriñar estos conceptos con la intención de repensar la práctica médica desde una perspectiva diferente. La intención es romper la diada estática médico-paciente y trascender hacia una relación médica basada en agentes dialogantes, desde la inter-sujetividad, desde la inter- y transdisciplinariedad y desde la construcción de una matriz epistémica multidimensional en base a las ideas de diferentes autores los cuales considero están ligadas a la ontología y epistémetras compleja. El abordaje inicia con las ideas filosóficas de Sá, las cuales hacen mención a una metamorfosis ontológica que distingue el pensamiento del enfoque integrador transcomplejo. Enfatiza el cambio de rumbo en la experiencia de pensar y en el lenguaje como medio de expresión, de explicación y de entrelazamiento y configuración de relaciones entre todos los seres que pueblan el universo. Lipovetsky pregona el fin de la modernidad y la posmodernidad y la instauración de la hipermodernidad que se caracteriza por un liberalismo individualista introspectivo hedonista. Hipermodernidad confunde con su compleja dualidad que cabila entre la mesura y desmesura, el orden y el desorden, la dependencia y la independencia personal, aspectos evidentes en el ámbito médico donde el cuidado desmedido del cuerpo se contradice con desórdenes alimentarios, bulimia y anorexias, sobremedicación y exaltación de las emociones. Estas incertidumbres ven florecer nuevas actitudes frente a la salud, lo que Lipovetsky denomina la venganza del futuro. Ante el presentismo de la hipermodernidad, aún persiste una idea de futuro e ideas de valoración hacia las cosas que persisten como el matrimonio, la fidelidad y el amor como ideal de vida. Es en el valor del amor que Maturana sostiene parte de sus teorías en las que enlaza lenguaje y emoción. En esta conjunción, afirma que decir que la razón caracteriza lo humano desvaloriza a la emoción y la reduce a algo animal o como algo que niega lo racional. Afirma que desde el punto de vista de la biología de las emociones, son disposiciones corporales dinámicas que definen los distintos dominios de acción en que nos movemos. Cuando la emoción cambia, el dominio de acción también lo hace. El origen de lo humano es el lenguaje, el cual toma su lugar en el momento en el que el ser humano explica los fenómenos del conocer y del actuar, por medio de proposiciones explicativas las cuales para existir verdaderamente deben ser aceptadas por el otro. Desde el ámbito de la educación, Freire plantea el diálogo desde la acción y la reflexión como dimensiones necesarias para pronunciar la palabra verdadera, que a través de la praxis logre la transformación de la realidad. Menciona entre sus características que el diálogo debe ser un encuentro para pronunciar y conquistar el mundo y no una conquista de unos sobre otros. Lo reconoce como acto creador que se fundamenta en el amor al mundo, el amor entre unos y otros, por lo que el amor es también diálogo, es valentía y compromiso con los otros y consigo mismo. El diálogo sin humildad es un acto de arrogancia y autosuficiencia. La fe es un acto a priori del diálogo. Finalmente, el diálogo requiere un pensamiento crítico que perciba la realidad como un proceso incontante de venir sin temor a los riesgos de la constante temporalidad. La interacción comunicativa descansa principalmente en la escucha. El término escucha activa se popularizó ante la necesidad de interacciones comunicativas efectivas en los diferentes ámbitos sociales, pues es el escuchar lo que otorga valor a lo expresado por el medio del lenguaje. Hablar y escuchar son acciones y como tal transforman el mundo en el que el ser humano vive. Este espacio de construcción de mundos debe ser un espacio de cooperación, de responsabilidad y de respeto del otro y de sí mismo fuera de toda negación y competencia, donde haya una comprensión e interpretación por lo que se quiere expresar y donde se permita un espacio de construcción de mundos. Tomando las ideas de Gadamer, el diálogo en este encuentro de dos mundos debe romper interminable interrogatorio en que el mundo de la ciencia crea su dominio y entrar en el juego de habla y réplica impregnando el diálogo de un espíritu de ligereza, libertad y felicidad del logro. La pregunta necesaria debe poseer la claridad de motivo para que la respuesta sea manifestada también con claridad. Las ideas de los autores antes expuestos forman una vesica piscis o espacio compartido y mutuo entendimiento que responden a los principios epistemológicos del enfoque integrador transcomplejo. Chavino y Villegas mencionan los principios de complementariedad, sinergia, integralidad y reflexividad profunda. Estos principios convergen en una arquitectura sagrada, multidimensional y unificadora, fuera de toda rigidez que permite dirigir una práctica médica activa, cooperativa e interrelacionada. Donde el lugar común es el fortalecimiento de lo colectivo y se asume la realidad como múltiple, diversa, relacional, en construcción y por ello también construible. El diálogo entre los agentes de la relación médica parte de la reconciliación del ser consigo mismo. Aquello que oprime desde fuera también oprime desde dentro y la enfermedad es una forma de opresión. De allí que el diálogo entre los agentes de la relación médica es también un diálogo interior y requiere una hermenéutica de sí mismo. La enfermedad deja de ser una lista de síntomas localizados en un espacio de tiempo corporal para buscar una significación en el cuerpo emocional. Conocerse y cuidarse a sí mismo pasa por buscar las causas metafísicas de la enfermedad, así la salud del cuerpo emocional revertirá la salud en el cuerpo físico. El encuentro médico basado en agentes dialogantes debe ser generado desde el amor como emoción fundante del diálogo, en la aceptación del otro como un legítimo otro, en un clima de libertad y confianza, desde el optimismo y la fe, desde la ética del respeto y del cuidado del otro y de sí mismo. El diálogo entre los agentes de la relación médica debe ser una interacción que de prioridad la escucha cuidadosa, que garantice la correcta interpretación del acto de hablar, de claridad en la comprensión de las inquietudes de la que habla y del que escucha, como medio de construir la realidad que revierte la enfermedad en salud. El nuevo modelo de relación médica merita reestructurarse desde la transdisciplinariedad en un diálogo permanente multiverso de los agentes involucrados. La construcción de una transmetódica como acto creativo debe ser meditativo y trascendental, transgresivo en sus formas, trascendente en sus hallazgos, sorpresivo en su aparición, debe llenar todos los rincones donde la palabra se anida y despertar las conciencias adormecidas. En conclusión, el triángulo conceptual de esta disertación es el principio de muchas otras reflexiones en la búsqueda de abordar la realidad desde la transcomplejidad. Desde este transparadigma, la dirección es hacia la autotransformación, el autocuidado y la autoconstrucción de los agentes que participan en el acto médico en una nueva oportunidad en que la relación dialógica interprete el arte de vivir sano y feliz. La hipermodernidad no supone la destrucción de la convivencia y de los valores de las cosas persistentes, pues dentro del eterno presente que lo caracteriza, el ser humano sigue amando la amistad, compartir con sus congéneres, admirar la naturaleza. La palabra toma su lugar cuando hay un oído amable que escucha y que conjetura historias sobre futuros mejores en construcción a través de la palabra. El diálogo como acto de amor conecta el mundo de la ciencia con el mundo de la vida. Desde el enfoque integrador transcomplejo y sus principios epistemológicos de complementariedad, sinergia, integralidad y reflexión, se integran las ideas de los diferentes autores citados para conformar una vésica piscis, o espacio compartido un mutuo entendimiento y construir una arquitectura sagrada. Esta práctica dialógica será posible no desde la intelectualidad científica, sino desde el lenguaje. Desde el mismo instante que se haga vida, que se dialogue, que se multiplique su práctica, que se implemente como método de investigación, que surja como requisito innegable en la preservación de la vida y como consuelo de la muerte. Por su atención, todo mi agradecimiento.